Los sábados por la mañana. Hola, mi nombre es Gloria y vivo en una granja. En las mañanas de los fines de semana, tengo un montón de tareas. Tengo que recoger huevos y barrer el granero. Yo también alimentar a nuestro cerdo. Luego, le doy los huevos a mamá. Ella los usa para cocinar el desayuno. Después, todos caminamos hacia el establo, donde mi hermana y yo montamos caballos. Let's try that one more time. Los sábados por la mañana. Hola, mi nombre es Gloria y vivo en una granja. En las mañanas de los fines de semana, tengo un montón de tareas. Tengo que recoger huevos y barrer el granero. Yo también alimentar a nuestro cerdo. Luego, le doy los huevos a mamá. Ella los usa para cocinar el desayuno. Después, todos caminamos hacia el establo, donde mi hermana y yo montamos caballos. Ahora, vamos a probar algunas preguntas. ¿Cuáles son las tareas de Gloria? Gloria reúne huevos, barri el establo y alimenta al cerdo de la familia. ¿Qué prepara su mamá para el desayuno? Ella cocina huevos para el desayuno. Porque su familia va a los establos. Su familia va a los establos para montar caballos. Este video fue brought to you by Basic Spanish. Available on Amazon and wherever books are sold. Until next time.